...a los magistrados del PSJ. Mañana la Asamblea Nacional inicia el proceso, hay que aclarar que es un proceso que no depende de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional inicia el proceso y dependerá del voto del Poder Moral. Esperamos ver la actitud de la fiscal, nos alegró mucho, respaldamos y le enviamos un agrado solidario a la Fiscalía de la República, ojalá siga, en esta postura. Y ella como fiscal, liberice el impiciamiento a los magistrados del PSJ. Estos magistrados cometieron un delito. No puede ser que después de asesinado a alguien, como un padre nuestro, no se regida el muerto. Estos magistrados del PSJ violaron la Constitución, cometieron un delito, dieron un golpe de Estado, tienen que pagar, tienen que cumplir ante la ley. Así que señora fiscal, gracias por su gesto con la democracia, gracias por su gesto por Venezuela, esperemos que usted ahora lidere lo que es el enjuiciamiento a los magistrados del PSJ, al defensor. Bueno, esperamos que se ponga del lado de los venezolanos, de la defensa del derecho de los venezolanos, y no se ponga defensor, no se ponga Antarec a defender a los magistrados del PSJ. Mañana la Asamblea Nacional inicia el proceso de destitución, y dependerá ahora del poder moral, si se hace o se lleva a cabo definitivamente la destitución de los siete magistrados del PSJ, que dieron un golpe de espado, y que como estamos acá hoy diciendo, son pura paja para los venezolanos. ¡Elecciones!